Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a mostrar alguna de mis colecciones que creo que no sabían. Y si sí sabían es porque están en mi segundo canal. Es una colección de libros muy padres que tengo. Que en esta ocasión se llaman Grandes Novelas de Aventuras. Están muy padres. Por ejemplo, tengo este libro que es de Bram Stoker, que es de Drácula. Tengo dos libros de Los Tres Mosqueteros, el volumen 1 y el volumen 2 de Alejandro Dumas. Tengo La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Tengo este que es de Tom Sawyer, Las Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Tengo este que es Los Tigres de Montpracem, de Emilio Salgari. Tengo este de Jack London, que es Colmillo Blanco. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Y Frankenstein, de Mary Shelley. Además, pues tengo unos libros de detectivescos, así como detectives. Tengo este de Arthur Conan Doyle, que es el sabueso de los Barquesville. Tengo de Arsene Lupin. Tengo de Arthur Conan Doyle también, El Estudio en Escarlata. Tengo también de Edgar Allan Poe, que es Los Crimes de la Calle Morgue. Tengo dos libros de Julio Verne, Viaja al Centro de la Tierra. Tengo poesía y, pues bueno, libros de mujeres ilustres también, de psicología. Tengo, pues, libros que abran temas, pues, de la mujer, ¿no? Como Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio. Tengo Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Tengo Aquellas Mujercitas, de Louisa May Alcott. La Feria de las Vanidades, dos y tres. Estas se llaman Novelas Eternas. Entonces, además de mis Funkos, no, no vean que me gusta Twilight, nada cierto. Y, pues, ahí están mis Funkos también. Y, pues, bueno, pues, si quieren que suba este tipo de contenido aquí en el canal, digo, porque también la lectura es hobbies, es un hobby, es un pasatiempo, pues, díganmelo aquí en la caja de comentarios si quieren que hable sobre esto. Digo, estaría muy padre que, pues, habláramos de Drácula. Imagínense que hablemos de Drácula o que hablemos de Frankenstein, ¿no? Porque estaría muy padre, o sea, muy bueno. La Isla del Tesoro también. Miren nada más estas portadas. Pues, díganmelo aquí en la caja de comentarios. Y, bueno, pues, acuérdate de darle like, de suscribirte. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!